Joaquina, el otro día en el cementerio, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Pues que estábamos yo y una prima, segunda mía, hablando de su pierna, que le había dicho el médico, que está ahí y cual, y ella me dijo, dice, mal leído el libro de lo que dicen de mi madre, y estábamos hablando, simplemente hablando, y saltó este señor diciendo que dejáramos ya a los muertos tranquilos, sin nosotros, de estar diciendo nada, y claro, a ella le dijo que ella no quería saber nada con ella. ¿Y ese señor quién fue? El Antonio, el Correra. Entonces me dijo que yo, que qué había dicho de su padre, y entonces yo se lo dije, le dije que yo fui al ayuntamiento, y dije que su sobrino, lo mismo que había mentado a mi abuelo, cosas que no son verdad. ¿Su sobrino quién es? Su sobrino, el que ha escrito el libro, no sé cómo se llama. Entonces le dije que lo mismo que su sobrino había mentado a mi abuelo, yo mentaba a su padre. Que su padre le habían hecho el entierro, se habían puesto de luto y lo tenían encendido. Lo tenían escondido, entonces me dijo que me iba a llevar a los tribunales, que si tenía papeles, le dije que yo no, pero que lo sabía, y como lo sabía lo tenía que decir, y entonces me dijo que me iba a llevar a los tribunales. ¿Y qué más ocurrió en esa discusión? En esa discusión pues se puso a chillar y a gritar y tal y cual, y ya está. ¿Y todo esto por qué viene? Esa crispación que hay, ¿por qué viene? Porque he mentado a su padre. ¿Pero por qué ahora se vuelve a nombrar a los fallecidos? Pues el libro que han escrito es el ayuntamiento. ¿Pero el ayuntamiento dice que...? El ayuntamiento dice que ha sido la Junta de Andalucía, que ha sido Zapatero, pero ellos no quieren saber nada. Y ellos la han patrocinado porque han dado 6.000 euros. Al principio me dijeron que no, pero luego me dijeron que sí porque llevé un papel costando como que ellos habían pagado 6.000 euros. ¿Y usted qué piensa de ese libro? Yo pienso de ese libro que han puesto a Garrucha revolucionadas. Porque no mientan nada más que los de izquierda, los de derecha han sido unos santos. Y los de izquierda han sido unos malditos, unos criminales, ¿eh? Como ponen en el libro, ¿eh? Cuando es mentira todo. La derecha buena y la izquierda mala. Y la izquierda mala. La izquierda es mala. La derecha es buenísima. Porque no han hecho nada. Han sido unos santos. ¿Y usted tiene afectado en el libro? ¿Qué? ¿Usted tiene afectado en el libro? Hombre, claro. Tengo a mi abuelo. Que es el que me ha criado. A mí y a todos mis hermanos. Nos ha criado. ¿Eh? ¿Y qué? Y lo pone como un criminal. Porque lo que no pone es que fueron y nos sacaron una punta de pistola de su casa. ¿Eh? Y para que enterrara a los 14. ¿Eh? Eso no lo pone. Pone que va de miliciano. Que lleva dos pistolas. Que lleva un machete y un reloj que se le había robado a los que enterró. Digo, eso es la herencia que no ha dejado. Así se lo dije en el ayuntamiento. ¿Y qué dijeron en el ayuntamiento? En el ayuntamiento me dijeron que ellos no habían sido, que ellos no habían patrocinado nada, que ellos habían sido la Junta de Andalucía, que habían sido zapateros, que habían... Le echaban la culpa a todos menos a ellos. ¿Y cómo piensan que ha reaccionado el pueblo ante... Pues todos los que tienen familiares, pues les duele todo lo que han escrito. ¿Eh? Porque es que no viene ninguno de derecha. Todos de izquierda. En un... Yo creo que en una guerra, ¿eh? Se mata de un mando y se mata de otro, digo yo. ¿Eh? No solo los criminales son los socialistas y los de derecha son unos santos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ojeina. Vale. Gracias.